Durante los dos últimos años nuestro país registró más de 35 mil homicidios dolosos, demostrando que la violencia se desbordó y no se ve ni por dónde el desgobierno de Morena pueda ponerle algo. Durante el 2020 en promedio cada día fueron asesinadas 98 personas, de las cuales más del 10% corresponde a mujeres y el 3% a niños y adolescentes. Si hacemos cuentas, esto significa que durante el año pasado cada 15 minutos se cometió un asesinato. El Consejo Ciudadano para la Seguridad también informó que más de una tercera parte de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran precisamente en nuestro país. Su estrategia fueron los abrazos, pero estos números nos indican que lo que no ha parado son los balazos. Un informe de la Fiscalía General de Justicia reveló que en la Ciudad de México la mayoría de los homicidios son en lugares públicos y con armas de fuego, además de confirmar la operación de al menos 22 grupos criminales que se disputan el control del narcomenudeo en las demarcaciones. La Miguel Hidalgo no es la excepción. Desgraciadamente cada vez están siendo más comunes las noticias sobre balaceras y ajustes de cuentas, como la ve hace poco en la colonia Nahua que dejó cinco muertos, o la del ciudadano a quien le dispararon frente al auditorio a plena luz del día en Paseo de la Reforma. Colonias que antes presumían ser seguras, a la llegada de Morena dejaron de serlo. Recordemos que dos de nuestras colonias hoy son identificadas dentro de los ocho focos rojos de la inseguridad de la Ciudad de México, Polanco e Itacuba. Debemos actuar ya y hacerlo ya. Es momento de enfrentar la violencia e inseguridad y hacerlo bien. Nosotros no te vamos a fallar. Vamos a proteger a tu familia. Vamos a ponerle un escudo a la Miguel Hidalgo. Si ellos no te cumplieron, nosotros sí lo vamos a hacer.